Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana y pertenezco a la Coordinación de Literatura de las Unidades de Exploración Artística del Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura. Esta tarde vamos a ver un tema muy interesante porque es prácticamente donde se concentra el registro y la historia de toda la humanidad. Se trata del libro y su historia, cómo ha ido evolucionando a través de los años en una línea de tiempo. Para esto primero vamos a comenzar por definir qué es un libro. Un libro es un conjunto de hojas impresas donde se han registrado datos o cierta información y que están unidas por uno de sus lados y la mayor parte de las veces están encuadernadas. Un encuadernamiento o un conjunto de hojas que están encuadernadas conforman un solo volumen de una obra. En este caso pues les pongo aquí nada más un ejemplo de los muchísimos temas que se pueden abordar en los libros. Por ejemplo, aquí hay de computación, hay un libro de cuentos, hay un libro específico, temático, en este caso sobre tiburones, que va destinado a ser los niños. En este caso tenemos un libro de arte, un libro de pintura. Como podemos ver en la definición, pues realmente es un conjunto de hojas donde se llevan a cabo diferentes registros. ¿Por qué habla de registros y no nada más de letras? Porque precisamente en un libro, como se pueden abordar muchos y distintos temas, la información puede ir apoyada de diferentes símbolos. Pueden ser letras, pueden ser imágenes, pueden ser dibujos o incluso números. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en este hay números, hay letras y hay imágenes. ¿Por qué? Estamos hablando, como les decía, de un libro de arte. Entonces tiene que haber alguna referencia del tema que se está abordando. Es un libro sobre el pintor Van Gogh. Entonces vienen algunas de sus obras, viene aquí de alguna manera descrito algo de lo que fue su vida, cómo fue su proceso creativo, de qué manera fue que transcurrió él, cómo se convirtió de ser a lo mejor un aficionado a la pintura a ser uno de los mayores exponentes del arte en todo el mundo. Entonces, ya ahora que hemos visto y que hemos definido de una manera muy sencilla y muy práctica lo que es un libro, vamos a conocer su historia. Para conocer el origen del libro, es necesario remontarnos a los primeros símbolos que aparecieron sobre alguna superficie y esto sucedió aproximadamente en el año 4000 a.C. Se trataba de símbolos tallados sobre tablas de arcilla, para lo cual se utilizaban cuñas. Posteriormente aparecieron los papiros o rollos y estos registros sucedieron varios años después, en el año 2400 a.C. en Egipto. El papiro era una hoja que se extraía de la planta del mismo nombre que crecía a las orillas del río Nilo. La hoja se sujetaba en sus extremos a dos cilindros y de esta manera, cuando deseaba leerse su contenido, se desenrollaba. El siguiente paso para la escritura fue el pergamino, que era una membrana que se extraía de la piel de la vaca o del cordero. Ya como tal, el libro asocia su historia a la de la imprenta, que sucedió en el siglo VI d.C. en China. Este proceso comprendía caracteres tallados en relieve, mismos que se bañaban en tinta y se imprimían sobre la hoja como si de un sello se tratara. Se cree que el primer libro impreso en toda la historia fue uno titulado Sutra del Diamante, que se componía de seis hojas de papel, que medía cada una de ellas más de cinco metros de largo. Entre otros temas, este texto aborda el desapego a lo material, en una charla que supuestamente sostenía a Buda con uno de sus monjes. Con el paso de los años, el proceso se fue perfeccionando y en 1455 Johannes Gutenberg imprimió en una nueva máquina la llamada Biblia de Gutenberg. El impacto que esta nueva máquina de impresión tuvo fue tal que para finales del siglo XV su uso ya se había extendido por toda Europa. Actualmente, los avances tecnológicos han permitido que a través de Internet las personas puedan tener acceso a obras editoriales. Es decir, muchas obras que durante años y hasta siglos existieron solamente en impreso, ahora pueden leerse en línea. Como pudimos ver en el video anterior, los materiales sobre los cuales se han elaborado los libros han sufrido una evolución y una modificación muy grande. Hablábamos, por ejemplo, del papiro, hay algunos otros que son de vitela, que es también una membrana que se hace de la piel de la vaca, y vimos al final de este que también ya ahorita en el siglo XXI podemos encontrar lo que son los libros electrónicos. Este proceso empezó más o menos en 1970, a finales del siglo XX, y realmente tuvo un impacto muy fuerte porque a lo mejor obras que no estaban a la mano de ciertos públicos o en ciertas partes del mundo pudieron empezar a difundirse y los lectores tuvieron un acercamiento a obras que a lo mejor en las bibliotecas cercanas a su comunidad no podían encontrar. Entonces, la actividad de hoy, chicos, no es un trabajo lúdico, manual, pero sí yo les quiero proponer que hagan un intercambio de libros. ¿De qué manera? A lo mejor con las clases que ya tienen de la escuela están un poquito cansados de escribir, de hacer, de estructurar. Lo que podemos hacer y lo que yo les propongo es que precisamente con las herramientas tecnológicas que ahorita tenemos tan a la mano y el internet que ahorita con el confinamiento, con la contingencia, pues ha tenido un uso exponencial que se ha explotado de gran manera, que busquen. Hay muchísimos enlaces donde ustedes pueden tener acceso a libros de manera gratuita, hay bibliotecas que tienen su catálogo y su acervo ya de manera digital, incluso el municipio cuenta con muchísimas bibliotecas a las que ustedes también pueden acceder para encontrar diferentes obras, diferentes temas y para todos los públicos. Hay literatura infantil, juvenil y para todas las edades. Entonces, yo les propongo que hagan un intercambio de libros. De repente hay quienes, imagino que los han visto en el centro de la ciudad, han hecho intercambio de obras, de repente prestan un libro y cuando lo terminan lo regresan y prestan otro. ¿Por qué? Porque es una manera muy práctica y muy fácil de fomentar este buen hábito. Entonces, entre sus compañeros de escuela, entre sus vecinos, sus familiares, pueden hacer un intercambio de libros. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor en tal enlace yo encontré este libro de manera, que pude descargar de manera gratuita, te lo comparto y tú me compartes. Porque realmente en estos tiempos creo que es una oportunidad, representan una oportunidad muy grande para que podamos incrementar el hábito de la lectura, para que podamos incrementar a través de este nuestro léxico, nuestro conocimiento, echar a volar la imaginación. Entonces, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima sesión.